¡Mim! Estamos aquí en el centro, disfrutando de un delicioso helado, sabor nuez y gallato de chocolate. ¡Sí! ¡Mmm! 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 Y recuerdo que te salió de banana y no te gustaba y me lo tuviste que cambiar. ¡Mmm! 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 En mi canal ya les explicamos todos los motivos de por qué decidimos mudarnos de regreso mi ciudad natal, pero prácticamente pues teníamos un plan y solamente íbamos a vivir un año en Monterrey, así que este año lo estamos iniciando en Tampico, Tamaulipas, mi hermosa ciudad natal. Es un lugar súper bonito, donde tenemos muy buenos recuerdos y donde estoy segura de que Hayato va a vivir muy feliz. ¿A qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos música en vivo gratis! Siento muy México a vivir en México, ¿no? Este lugar es súper bonito, es típico de mi pueblo. Este lugar se llama El Pulpito y por ya tenemos la Catedral de Tampico en el último piso de este edificio, el Hotel Inglaterra. ¡Ahí fue nuestra boda! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué bonito Tampico! ¡Sí! ¡Tampico ha vuelto! ¡Sí! ¡Tampico ha vuelto! La verdad es que estoy muy contenta de estar de regreso en mi ciudad natal. Me tomó siete años volver a vivir en mi ciudad natal. Entonces estoy muy contenta de estar de regreso. Hay muchas cosas que quiero hacer aquí, que le quiero mostrar a Hayato, que quiero mostrarles a ustedes en los vlogs. Tampico es una ciudad súper bonita y quiero mostrarles todo lo que hay aquí para hacer. Yo creo que Tania es muy fan de Tampico. Yo creo que toda la gente de Tampico, como que todos los tampiqueños somos de que es que mi pueblo natal es hermoso. La verdad es que Tampico es muy bonito, es una ciudad cómoda, bonita, con muchas cosas que hacer. Hasta la playa de Madero está y es muy bonita, o sea, Tampico es hermoso. Yo soy muy fan de Tampico, sí es cierto. Hayato, ¿y tú qué quieres hacer en Tampico? ¿Cómo te sientes de estar de regreso en Tampico? Ya viviste aquí por seis meses. Sí, pero ya regresé a mi casa, mi hogar. Tu hogar en México. Ajá, sí. Y me siento muy cómodo. Ajá. Ajá. Me divertí mucho vivir en Monterrey también, pero aquí es más cómodo, me siento muy... A gusto. A gusto. Es la palabra que buscas. A gusto. Sí. Me gusta. Ajá. Ahora que estuvimos viviendo en Monterrey, de hecho, cada vez que veníamos a Tampico de visita, Hayato me decía que sentía que llegaba a su pueblo, a su ciudad natal. Y eso a mí me hacía sentir súper feliz y emocionada. Sí. Ajá. Sí. Felicitaciones. Ay, gracias. En otro tema que nada que ver, me corté el cabello. ¿Cómo me veo? La verdad es que todo el tiempo que vivía en Asia, siempre lo usaba lacio y largo. Y es la primera vez en mucho tiempo que lo tengo corto y ondulado. Siento que me hace lucir un poquito más cachetona. Pero, ¿cómo me veo, Hayato? Me veo bien, me veo bien. Por favor, dime que me veo bien, amigos. Muy bien. Gracias, gracias. Sí. Ah, el año pasado, aunque llegamos a Tampico de visita, en general, no en línea, ni 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 en línea. Sí. 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 Creo que en los últimos años, debido a la pandemia y a nuestro trabajo, sobre todo al mío, hemos estado trabajando mucho online y hemos estado como haciendo mucho nuestra vida online, pero no nos hemos enfocado tanto a nuestra vida presente en un lugar. Entonces, este año tenemos como objetivo vivir más offline y hacer más actividades fuera de casa. Sí. Yo estoy pensando inscribirme a clases de yoga, porque yo antes en Tampico iba a yoga y me gustaba muchísimo. Entonces, ya estoy buscando una academia de yoga para empezar de nuevo aquí mis clases y conocer nuevas personas también y hacer otro tipo de actividades que no tengan mucho que ver con computadoras. Creo que necesitamos salir más, ir más a parques, sí, conocer más lugares, ir a la playa. Tengo muchas ganas de ir a la playa, ya que mejore un poquito el clima, que está medio fresquito. De hecho, tengo frío. Sí. Ajá. Sí, tengo frío, no traje suéter. No manches. Hayato tiene fobia a las aves y de repente empezaron aquí las palomas. Es que viven en el kiosco, viven en el kiosco. ¿Quieres ir a otro lugar? No manches. Está bien, está bien. Está bien. No pasa nada. No te van a hacer nada las palomas. Sí. Pero... ... ... ... ... ... ... ... ... Sí, claro que sí. Obviamente muchas de nuestras aventuras que vamos a estar haciendo offline y todo lo que vamos a estar haciendo se las vamos a estar compartiendo aquí en el canal. Este año sí queremos echarle muchas ganas al canal de YouTube y queremos compartir con ustedes más cosas porque el año pasado... ¡Ahhh! Porque el año pasado la verdad es que como saben estuvimos nueve meses inactivos y este año no va a pasar. Nada de descansitos. Queremos compartir todo con ustedes y también de ser posible hacer reuniones y conocerlos ustedes en persona. ¡Ah! La verdad. Sí, tenemos que hacer más reuniones y conocernos en persona, chicos. Sí. Sí. Yo amo Tampico. De verdad, todos los tan pequeños somos muy orgullosos en nuestra ciudad natal y es como... Yo amo Tampico. Los aranjees. Los aranjees. ¡Los aranjees! Que han sido muy buenos. ¡Los aranjees! Muy bien. Muy bien, ¿eh? Tampico hermoso. Oigan chicos, ya vamos de salida De el centro porque vamos a ir A Altama que es un shopping mall Muy popular aquí en Tampico Vamos a ir ahí porque en navidad me compré Unos audífonos nuevos porque los que tenía Ya estaban muy viejitos Y siempre que estoy editando los videos A veces se dejan de escuchar, no funciona Entonces tengo que desconectarlos y conectarlos Y a veces agarran y a veces no Entonces ahorita vamos a ir a recoger mis audífonos nuevos Y estoy muy emocionada y tal vez Probablemente, tal vez Aprovechemos las ofertas Y compremos un horno Que quiere comprar Hayato Llegamos a Altama Tan bonito como siempre Ahora hay un carrusel Hayato, pero tenemos que ir a Liverpool que está allá Ah, ok Sí, quiero ir a recoger mis audífonos primero Sí, sí, sí Qué emoción Sí, estoy muy emocionada por recoger mis audífonos La verdad es que ya me urgen unos audífonos nuevos Ya recibí mis audífonos Estoy muy contenta Y ahorita vamos a ir a ver los hornos Hayato fighting A ver si está en descuento Ya llegamos a la sección de los hornos Y aquí está el hombre emocionado Él ya escogió uno ¿Dónde está el que te gusta? Al parecer en tienda no hay del que él quiere Pero está viendo aquí otro Que también se ve bonito ¿Te gusta ese o quieres el otro? Otro Quieres el grande, el caro No, ya que nos sentí Ok, ok, ok ¿Era a la sección de los hornos online? Sí ¿Te gustaría preguntar? Ok, ok ¿Número? ¿Número? ¿No? ¿Número? ¿Número? ¿Qué? 3 horas después Nos vemos que aquí estaba el horno Nada más que estaba el otro lado miren que bonito el hornito aquí tiene descuento está bonito ¿qué me vas a cocinar? ¿qué me vas a cocinar? caletas bufín pan solamente cosas engordantes no, también cosas saludables porque es freidora de aire quiero que me hagas pescadito papas fritas comida saludable verduras al horno quiero cocinar pan ok, quieres cocinar pan ¿qué quieres? amigos, tenemos horno aquí va el jayatito con su hornito chiquito lo compró chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que les haya gustado muy pronto les vamos a contar más chismesito y les vamos a mostrar también nuestra casita así que esperen muy nuevos videos de nuestras nuevas aventuras aquí en Tampico por favor no olviden regalarnos un me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente adiós